En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Encontremos en Él nuestra paz, la gracia y la luz que necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Acerquémonos también al corazón de la Santísima Virgen, y la esperanza, pudo vencer las horas más terribles de su vida. Su corazón permaneció unido a la voluntad de Dios. Por eso, nos acercamos a ella con confianza y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, vivimos una época de gran incertidumbre, de grandes amenazas, y de grandes dificultades. Y cada una de estas palabras que acabo de decir, incertidumbres, amenazas, dificultades, generan en nosotros una reacción natural. Destaco esa palabra, una reacción natural. Natural quiere decir, propia de nuestra naturaleza humana. Esa reacción es el temor, es el miedo. Entonces, lo primero que debo explicar, es que hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que rescata, que preserva, que salva. Pero hay también un miedo que debilita, agrieta y destruye. Tal vez, la parte más importante de esta introducción, es darnos cuenta de esa diferencia, entre el miedo, que rescata y salva, y el miedo, que agrieta y destruye. Veámoslo por medio de un ejemplo. ¿Por qué hablamos de un miedo que rescata, que salva? Pensemos en una persona, que como dice el dicho, sería una especie de Juan sin miedo. ¿Es bueno ser Juan sin miedo? Depende. Depende de qué miedo te hayan quitado, porque dice Juan sin miedo. Si Juan sin miedo va a cruzar una calle concurrida, con mucho tráfico, y como él no tiene miedo a los carros, se mete simplemente, posiblemente, va a acabar golpeado, herido, quizás muerto, por uno de esos carros, por uno de esos autos. Ese ejemplo sencillísimo, casi infantil, nos ayuda a descubrir que hay un aspecto del miedo que es saludable, que nos preserva, que nos salva. Y este aspecto del miedo es el que nos advierte cuando hay un peligro, que puede ser un peligro para nuestro cuerpo, puede ser un peligro para nuestros bienes, puede ser un peligro para la gente que amamos, especialmente los más débiles, o puede ser un peligro también para el alma. Por ejemplo, recuerdo el caso de una amiga, esto sucedió hace muchos años. Esta era una muchacha que trataba a la gente de una manera muy bonita, realmente con mucha apertura, con mucha tranquilidad, pero el problema es que se pasaba de tranquila. Y en medio de su tranquilidad, pues ella no le vio ningún problema a cultivar una cierta amistad con unos personajes muy oscuros y muy peligrosos. Solo te diré esto, gente metida en el satanismo. Ella, al parecer, no sentía miedo de nada, por lo menos en lo que tiene que ver con su alma. Esa amistad le hizo muchísimo daño. Me la encontré años después. Casi no parecía la misma persona. En medio de su amistad ingenua, se había enredado con uno de estos personajes, decimos en mi país, enredado, la habían envuelto en su lenguaje, la habían incluso llevado a algunos de estos cultos donde se sacrifican cruelmente animales e incluso seres humanos. Cuando llegó el tema del sacrificio de seres humanos, como que ella despertó del error tan grave que estaba cometiendo. Pero sus ojos, su corazón, quedaron traumatizados muy profundamente. Por eso te digo, ni siquiera parecía la misma persona. Entonces, ¿qué le faltó a esa chica? Le faltó miedo. Ella ha debido sentir cuando empiezan esas conversaciones oscuras, cuando empiezan esos temas, ella ha debido sentir ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde me estoy metiendo? El miedo tiene ese aspecto saludable. Hay un aspecto positivo del miedo que sana y rescata. Y a ella le faltó eso. Y observa lo que hemos dicho. Este miedo, vamos a llamarlo el miedo bueno, que en realidad no es miedo bueno, es prudencia. El nombre teológico correcto es prudencia. Pero, sigámoslo mencionando como miedo bueno. Este miedo bueno es muy necesario. en Estados Unidos, un país en el que se ven tantas cosas, hay unos ejemplos impresionantes de gente que por falta de miedo bueno ha terminado muy mal financieramente o en su salud o incluso han pagado con su vida. ustedes recuerdan que hace unas semanas fue una pequeña moda y perdónenme la palabra que voy a utilizar, una moda estúpida de gente que decía vamos a hacer una fiesta una fiesta donde se sabía que había personas que tenían COVID-19 y más o menos jugando con fuego jugando con la muerte el deporte consistía o el juego consistía en que el primero que se contagiara y que diera positivo ganaba no sé qué tontería porque es una tontería así ahí hubieran sido miles de dólares es una tontería ya verás cómo tuvo que pagar esa temeridad pues el que ganó el premio en una de esas fiestas efectivamente quedó contagiado de COVID-19 gravemente contagiado de COVID-19 tan gravemente contagiado que ustedes lo leyeron en las noticias la persona murió y alcanzó a expresar públicamente su arrepentimiento por la tontería perdón la palabra por la estupidez que había hecho entonces fíjate que hay una dimensión positiva en esto del miedo hay una dimensión positiva que es como un sistema de alerta que tenemos los seres humanos ese sistema de alerta también funciona cuando se trata de la gente que amamos muchas veces Dios concede y esto me parece muy bello muchas veces Dios concede a los papás a las mamás una especie de decimos así popularmente de sexto sentido una especie de olfato también se dice oye no me gusta no me gusta ese muchacho que está andando con mi hijo no me gusta esa amiguita que se consiguió mi hija no me gusta ese chico con el que está saliendo mi hija y no es un asunto de puro capricho claro los papás también pueden equivocarse y se equivocan todos conocemos esos casos porque también en esto puede haber error pero lo que quiero decir es que por lo menos el sistema de alerta se activa y la persona puede sentir esa clase de miedo que llamamos bueno miedo saludable lo puede sentir en favor de otra persona para proteger a otra persona y es muy importante que todos en familia entiendan y esa será una de las conclusiones a las que vamos a llegar entiendan que esto de cuidarnos es entre todos tenemos que ayudarnos entre todos y no solamente para el tema de COVID-19 o de la enfermedad las enfermedades que lleguen al cuerpo sino también cuidarnos cuidar nuestro corazón cuidar nuestras amistades como ustedes saben he tenido ocasión de visitar muchas veces y amo profundamente los Estados Unidos de América he podido servir en muchas comunidades comunidades hispanas especialmente también algunas comunidades angloparlantes y he visto especialmente en Estados Unidos pero también pasa en otros países pasa aquí en Colombia y en otros sitios que se va metiendo una tendencia y es la tendencia a encerrarse cada uno en su mundo algo así como tú no te metas en mi vida yo no me meto en tu vida mis hermanos ese individualismo es la peor idea para una familia ¿sabes por qué? porque cuando tú levantas muros y le prohíbes a tu hermana a tu hermano a tu hermanito a tu papá a tu mamá a tu abuela le prohibiste a todos que te hablaran te quedaste sin los sistemas de alerta de ellos y esos sistemas de alerta son preciosos porque tal vez esa abuelita que a ti te parece que no hace nada porque simplemente se la pasa que se yo haciendo algunas actividades en la casa rezando mucho tal vez para ti esa abuelita es solamente la abuelita rezandera la viejita rezandera pero no te creas esas personas te aman bien ese papá esa mamá te ama bien y muchas veces Dios utilizará la palabra de tu hermano de sangre de tu hermana de un amigo del papá de la mamá de la abuelita rezandera va a utilizar a esa persona para advertirte a tiempo de un peligro y es una tremenda insensatez es una terrible necedad desechar ese buen consejo todo esto para decir que si hay un miedo que llamamos miedo bueno en realidad el nombre correcto es prudencia y que ese y que nos quede claro para cerrar esta parte del miedo bueno que nos quede claro que ese miedo que llamamos bueno tiene que ver con la salud de tu cuerpo pero también tiene que ver con otras áreas de tu vida los negocios que te convienen o no te convienen las amistades que te convienen o no te convienen por eso uno no vive de la opinión de las demás personas pero es muy buena idea tener un corazón capaz de escuchar como ustedes están conectados y como ustedes tienen un chat entonces yo les invito a que en el chat en ese chat encuentren el pasaje bíblico en el que el rey Salomón cuando todavía era joven le pidió a Dios una sola cosa dame un corazón que sepa escuchar dame un corazón que sepa escuchar observa que esa expresión de Salomón es exactamente lo contrario del individualismo que se ha metido mucho en muchos países repito pasa también en mi país pero lo he visto con tristeza bastante frecuentemente en tierras de los Estados Unidos de América es decir un terrible individualismo que hace que la gente levante unos muros terribles y eso significa que nadie te puede hablar es la peor idea por supuesto uno no debe vivir del que dirán uno no puede depender para todo de la opinión de otras personas pero tener capacidad de escuchar y sobre todo de escuchar un buen consejo es algo necesario es algo que te hace mucho bien así que hay que encontrar ese pasaje ya lo escribirás en el chat donde está ese pasaje donde Salomón dice dame un corazón que sepa escuchar y para que otros vayan buscando otro pasaje encuentra ese otro que está en el libro de los Salmos donde leemos estas palabras venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del Señor hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad y empieza a dar consejos entonces hay que saber escuchar y hay que recibir las advertencias de la propia conciencia las advertencias de los buenos amigos de la gente que nos quiere hay que saber escuchar esas palabras hay que saber recibirlas eso es lo que llamamos el miedo bueno pero por supuesto esta charla está mucho más orientada al otro miedo entonces empecemos por identificarlo el otro miedo es el miedo que destruye es el miedo que agrieta es el miedo que te deja sin fuerzas es el miedo que te roba las oportunidades es el miedo que te quita la paz y que si te descuidas te puede incluso quitar la capacidad de orar ese es el miedo destructor y cuando nuestro señor jesucristo dice a sus apóstoles no tengáis miedo se refiere a ese miedo que paraliza que te roba la vida que te quita la paz que hace imposible imposible orar no puede venir de Dios esa clase de miedo ese miedo no viene de Dios ese miedo que paraliza de una manera tan horrible ese miedo que te quita las oportunidades no puede venir de Dios de donde viene entonces viene de nosotros mismos en algunas ocasiones y en unas pocas ocasiones ese miedo viene ese miedo destructor viene del espíritu de las tinieblas entonces vamos a explicar un poco en que consiste este miedo destructor y porque decimos que a veces de Dios no viene entonces si no viene de Dios de donde vendrá pues viene a veces de nosotros mismos y a veces viene del poder de las tinieblas vamos a explicarlo con la ayuda de Dios en que sentido decimos que este miedo a veces viene de nosotros mismos piensa por ejemplo en la ignorancia la ignorancia hace que a veces nos llenemos de miedo yo vivo este servidor de ustedes yo vivo en el convento de santo domingo se llama así convento de santo domingo aquí en la ciudad de bogotá colombia es una construcción grande como muchos conventos tiene esa construcción en forma de cuadrado con una fuente en la mitad ese cuadrado tiene unos amplios corredores y a mí por lo menos me gusta mucho mi convento le doy gracias a dios por él es un convento en el que pues uno puede eso caminar de hecho está diseñado para que uno pueda tener un poco de esa actividad física elemental varias personas al venir a este convento me han hecho el mismo comentario que considero chistoso me han dicho padre y a usted no le da miedo caminar aquí de noche ese miedo proviene de la ignorancia de hecho que temor tendría yo de caminar y lo hago muchas veces me gusta siempre tener un poco de actividad física la necesito mucho más en esta pandemia entonces yo camino por los corredores de mi convento y yo no tengo necesidad de encender todas las luces con un gasto terrible de energía además solamente para tener iluminado mi camino lo conozco bien y camino ahí a veces con el reflejo de la luna a veces una pequeña lucecita en alguna parte ya está pero yo sé que para mucha gente ese cuadro de corredores amplios largos grandes totalmente oscuros eso les produce miedo qué tipo de miedo es ese ese es el miedo de la ignorancia es el miedo de darse cuenta que no hay ningún peligro ahí no hay por qué temer nada ya está se acabó el miedo entonces el miedo viene a veces de nosotros mismos porque tenemos ignorancia otras veces el miedo viene de nosotros mismos porque hemos tenido alguna mala experiencia y entonces engrandecemos esa experiencia el caso más típico que también tiene su aspecto un poco chistoso es el caso de la persona que alguna vez fue mordida por un perro le habrá sucedido eso a alguno de ustedes cuando una persona ha tenido una mala experiencia con un animal decimos que queda como traumatizado por el animal de modo que después puede aparecer un perrito que casi parece que fuera un perrito de pilas una cosa diminuta y esta persona entra en pánico ese pánico no viene del perro de hecho el perro puede estar más asustado que la persona pero ese pánico a que se debe a una mala experiencia que tuvo la persona eso está sucediendo también en esta pandemia está sucediendo porque pues hay personas que efectivamente han perdido seres queridos y desde luego cuando se tiene una experiencia tan dura como esa pues queda una sensación muy fuerte de miedo todos esos miedos más o menos saludables provienen de nosotros de nuestra ignorancia de malas experiencias que hemos tenido de estar mal informados es uno de los consejos que vamos a dar más adelante en nuestra lucha contra el miedo que destruye es fundamental tener fuentes fiables de información a veces ese miedo proviene de nosotros mismos porque hemos sido irresponsables en nuestras comunicaciones a qué me refiero existe una cosa en todas las redes sociales que se llama reenviar entonces te llega un video donde dicen que el virus del COVID-19 no existe y entonces tú lo reenvías a todos tus contactos pero la persona que dijo eso realmente estaba bien informada parece que no he hablado con muchos médicos serios y siempre que menciono este tema dicen el daño que está haciendo la falta de buena información en la gente entonces el tema cuál es el tema es que hay muchos miedos que provienen de nosotros mismos por ignorancia por mala información por irresponsabilidad en las comunicaciones por malas experiencias que hemos tenido en otras ocasiones ese miedo destructor proviene del enemigo malo esto también sucede pero debo decir que estadísticamente ese tipo de miedo es mucho pero mucho menos frecuente en qué consiste ese miedo demos dos ejemplos uno de los grandes santos de los primeros siglos de la iglesia fue san antonio abad por supuesto no lo vamos a confundir con san antonio de padua o con otros santos que se llamen antonio san antonio abad fue un monje egipcio que vivió en el siglo tercero un hombre muy santo un hombre muy santo y un hombre muy dedicado a la penitencia y a la caridad por supuesto al demonio no le gusta que uno haga penitencia y obras de caridad y repito es que la vida de este antonio era muy santa eso dicen todos los testigos entonces vinieron los ataques del demonio y los ataques del demonio eran sobre todo en la imaginación de antonio produciendo todo tipo de figuras a veces ruidos escándalo terrible tratando de causarle miedo miedo otro ejemplo de miedo que tiene un origen sobrenatural es lo que le sucedió a catalina de siena una santa a la que yo personalmente le debo muchísimo catalina de siena fue otra persona que entró muy muy resueltamente por el camino de la oración por el camino de la unión con dios por el camino de la penitencia suplicando perdón de sus pecados los pecados de su familia los pecados del mundo entero eso no le gusta al demonio entonces empezó un ataque muy fuerte y mira la estrategia del demonio para asustar a esta chica y la llamo chica porque en ese momento era casi una adolescente tendría unos 16 17 años cuando sucedió lo que estoy contando entonces el demonio trataba de atribularla de horrorizarla de asustarla o de seducirla con todo tipo de imágenes vulgares obscenas blasfemas pero el zarpazo definitivo del enemigo para tratar de derrotar a catalina cual fue te voy a perseguir así hasta la muerte el resto de tu vida va a ser así con ese lenguaje espantoso claramente el demonio quería debilitarla a ella el demonio quería que ella no perseverara y que asustada y cobarde pues se apartara de la senda de santidad que había empezado entonces si tenemos documentados casos así otros santos que también sufrieron ataques del demonio y amenazas del demonio tratando de asustarlos otros santos fueron uno que pasó hace poquito su fiesta el santo cura de Ars san juan maría vianey su fiesta es el 4 de agosto santo santísimo sacerdote que hombre que hombre pues este bendito y santo sacerdote tenía la la eficacia pastoral más impresionante que ustedes se imaginen es decir él se dedicaba mucho a la confesión y a la catequesis y casi se puede decir que cada persona que se confesaba con él cambiaba de vida y lo mismo hay que decir de otro santo que es el otro ejemplo que voy a dar que es el padre pío de pietra el china impresionante el padre pío esas confesiones con el padre pío eran un manantial de conversiones los ataques del demonio fueron fuertes hacia estos santos y siempre con la pretensión de llenarlos de miedo básicamente es como si el demonio le susurrara al oído de todo el que quiere hacer un camino santo le metiera en el oído no vas a poder no vas a poder no te van a dar las fuerzas eres un ridículo tu conversión no va a durar y les voy a decir algo aunque ni ustedes ni yo somos el padre pío ni ustedes ni yo somos el santo cura de arts yo creo que nosotros si alcanzamos a vivir un poco esto que acabo de decir a qué me refiero a esa especie de susurro asqueroso del poder de las tinieblas que trata de decirnos no vas a poder es decir ni siquiera lo intentes tú quieres rescatar tu matrimonio no no lo intentes no lo intentes está todo perdido tú crees que tu hijo va a cambiar no lo intentes no vas a poder tú crees que tu oración logra algo vives distraído en la oración no vas a poder hacer nada tu oración no vale nada estás perdiendo el tiempo deja de rezar y así sucesivamente entonces repito no es que nosotros tengamos ni de lejos hablo de mi caso no es que nosotros tengamos la santidad de estos grandes hombres y mujeres pero nosotros a veces si nos asustamos con ese susto destructor con ese susto que nos agrieta y que nos vuelve cobardes para hacer el bien y que hace que perdamos la perseverancia en las cosas buenas que hemos iniciado bueno entonces ya aquí terminamos nuestra exposición sobre el miedo bueno que es el que sirve para advertir de los peligros y que hay que pedirle a Dios que nos eduque y el miedo malo que es el que agrieta y que es el que destruye y que es el que paraliza la mejor señal porque yo quiero que nos quede muy claro este discernimiento la mejor señal de cuál es el miedo que tú tienes está en una sola palabra y esa palabra debe quedarnos totalmente clara amados hermanos esa palabra es simplemente la oración el miedo bueno es decir esa prudencia que te pone alerta y que te anuncia que hay peligro así como Dios le dijo al profeta Ezequiel por favor busque ese sitio busque esa cita Dios le dijo al profeta Ezequiel te he puesto como centinela de la casa de Israel el miedo bueno es como ese centinela que desde lejos ve el peligro y se da cuenta el miedo bueno siempre va revestido de oración el miedo bueno que es el sistema de alerta de tu conciencia de tu corazón y de tus entrañas el miedo bueno siempre va unido a la oración siempre y ese miedo bueno que está unido a la oración no te desconecta de Dios ni quiere desconectarte de Dios por eso una buena mamá católica y las hay tantas bendito sea Jesús una buena mamá católica un buen papá católico cuando tiene esta clase de sentimientos o de presentimientos y dice a ver como es esto no me gusta este negocio o no me gusta esa persona o no me gusta esa amiga de mi hija lo que antes mencioné que hace ese papá que es un papá católico que hace que hace esa mamá orar esa es el gran discernimiento el miedo que llamamos aquí miedo bueno te lanza la oración hace que tú ores en cambio el miedo malo que hace te paraliza acuérdate esa lectura que salió no hace mucho en la santa misa de hecho fue el evangelio del domingo pasado después de la multiplicación de los panes lo recuerdas bien no Jesús apremió a sus discípulos para que subieran a la barca y fueran al otro lado del lago después Jesús se quedó despidiendo a la gente después Jesús subió solo a la montaña a orar cuando ya era prácticamente la madrugada después de su larguísima oración Jesús va caminando hacia los discípulos y va caminando sobre el agua que nos dice la escritura que cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua que hicieron que fue lo que hicieron se pusieron a gritar de miedo creían que era un fantasma fíjate que ese es un caso típico de miedo malo suscitado por la ignorancia o por la superstición o lo que fuera pero fíjate que ellos no oraron no oraron no hicieron oración ese miedo malo lo que hace es congelarte paralizarte eso es lo que hace el miedo malo te paraliza te agrieta no no te salen las palabras porque estás paralizado de miedo no ese no puede ser el camino nuestro entonces cuál es el verdadero camino cristiano se resume en tres puntos primero superar el miedo malo segundo educar el miedo bueno y tercero irradiar la prudencia alrededor de nosotros si te parece conveniente escribe por favor esos tres puntos repito hay que superar el miedo malo hay que educar el miedo bueno y hay que irradiar esta prudencia a nuestro alrededor para la mayoría de ustedes mis queridísimos hermanos para la mayoría de ustedes irradiar esta información significa hacer la realidad en su casa en su familia por última vez repito cuál es la propuesta que estamos haciendo a la luz de toda la explicación que se ha ofrecido hasta ahora qué es lo que hay que hacer hay que superar el miedo malo hay que educar el miedo bueno y hay que irradiar la prudencia a nuestro alrededor qué es superar el miedo malo bueno ya tenemos bien identificado el miedo malo es un miedo que nos hace entrar en descontrol que nos hace entrar en pánico que nos impide orar que nos roba la paz y que incluso hace que no encontremos las oportunidades que Dios nos está dando eso no es de Dios ya sea que venga de nuestra naturaleza frágil o que venga del ataque del enemigo ese miedo hermanos ese miedo no es de Dios eso está perfectamente claro entonces qué significa superar ese miedo malo pues eso fue lo que Cristo les mandó fue una orden de Cristo no tengáis miedo el poder de la palabra de Cristo es el que te hace superar el miedo malo el poder de la palabra de Cristo el poder de la presencia de Jesucristo el poder del espíritu de Jesucristo él es el que hace la maravilla él es el que vence al miedo malo entonces qué puedo hacer yo para vencer el miedo malo pues unirme más a Cristo y cómo busco la unión con Cristo la busco con la oración la busco con la lectura de la palabra la busco llevando una vida ofrecida a él una vida que dé testimonio de mi amistad con él y hay algo que sirve mucho muchísimo para superar el miedo malo san agustín decía y santa catalina de siena lo repite la memoria es una de las potencias más grandes de tu alma la memoria recuerdas que antes dijimos que una de las causas del miedo malo es el recuerdo de experiencias negativas que tuviste eso quiere decir que la memoria tiene poder hace 16 años un perro rabioso te mordió y ahora aparece cualquier chihuahua y ya te mueres de pánico que quiere decir que el recuerdo tiene poder sobre ti pues pon a trabajar la memoria de modo que esa memoria sea una aliada en la victoria sobre el miedo malo que la memoria sea tu aliada no tu enemiga porque la persona que le tiene miedo a cualquier perrito ridículo porque hace 16 años le mordió otro perro esa persona tiene a su memoria como una enemiga pero sabías que tú puedes utilizar tu memoria como amiga tu memoria puede ser tu gran aliada de hecho uno de los recursos que más utilizaban los antiguos monjes estoy hablando de la época nuevamente de san antonio abad siglo tercero siglo cuarto uno de los recursos que más utilizaban era la memoria y como lo utilizaban aprendiéndose salmos y recitándolos el señor es mi pastor nada me falta ese es un salmo que vale la pena que te aprendas mucha gente se lo sabe de memoria es es muy hermoso que tú lo aprendas salmo 23 hay otro salmo que mucha gente se sabe de memoria el salmo 91 tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente di al señor refugio mío al cazar mío dios mío confío en ti apréndete un salmo recítalo tienes que hacer algún trabajo en tu casa que se yo tienes que limpiar el jardín o algo así aprovecha para repetir pon la memoria a trabajar a tu favor porque si tú no pones a la memoria para que trabaje a favor tuyo en las cosas buenas siempre está el peligro de que tu memoria empiece a trabajar a favor del miedo ya sabemos del miedo que destruye entonces la oración el poner a trabajar la memoria en favor nuestro y el llevar una vida una vida limpia porque la vida limpia ayuda tanto a superar el miedo porque una vida limpia una vida ofrecida a dios con sencillez de corazón le da testimonio a tu conciencia de tu amistad con cristo y la conciencia que te habla de la amistad que tienes con cristo es conciencia que habla a tu favor y te sostiene en el momento del miedo entonces esas son nuestras recomendaciones para superar el miedo malo más oración que más que más dijimos pon la memoria a trabajar a tu favor que más dijimos lleva una vida limpia ante dios eso ayuda extraordinariamente bueno dijimos bueno dijimos que había que superar el miedo malo pero también dijimos que había que educar el miedo bueno el miedo bueno es el sistema de alerta que tú tienes que a veces coincide con tu conciencia a veces coincide con la virtud de la prudencia a veces coincide con eso que a veces llamamos un pálpito un presentimiento pero eso hay que educarlo también eso hay que educarlo porque la falta de educación de tu conciencia y de tu prudencia pues en el fondo son alimento para la ignorancia y ya dijimos que la ignorancia es fuente del miedo malo no queremos que pase eso por eso hay que educar el miedo bueno el sistema de alerta aquí tengo algunas recomendaciones para educar el sistema de alerta o lo que hemos llamado el miedo bueno primero limita y escoge las fuentes de información eso vale muchísimo para este tema de la pandemia limita y escoge las fuentes de la información escoge que quiere decir que el peor lugar para informarse son las redes sociales las redes sociales son mira con el debido respeto las redes sociales son el hogar del chisme del chisme científico del chisme pseudocientífico o del chisme anticientífico pero son chismes son historias son murmuración es muy difícil asignarle un valor de verdad a eso redes sociales no les creo así de sencillo no les creo entonces hay que escoger las fuentes de información hay que escoger las bien no todo lo que circula no todo lo que sale en la televisión no todo lo que te cuente tu vecina limita las fuentes de información primero escoge pero además dije limita y limitar a que se refiere en este caso se refiere al tiempo como ya hemos comentado en otras predicaciones hay que tener en cuenta que el ser humano no está hecho para oír noticias 18 horas al día 20 horas al día por favor ponle límite a eso hace unos años hace ya unos buenos años no se 20 30 años se inventaron los canales de noticias entonces tu puedes poner CNN o puedes poner Fox News puedes poner CBS cualquiera de esos sistemas de televisión o de radio y ahí estás todo al día y si tu mantienes encendido tu aparato de televisión todo el día estarán repitiendo y repitiendo muchas cosas pero no paran no se callan no se callan a ninguna hora escoge bien las fuentes de información y limita el tiempo que las utilizas esto para los medios de comunicación esto para las conversaciones en casa yo vivo también en casa yo soy religioso vivo con otros religiosos nosotros somos dominicos siguiendo siguiendo las normas apropiadas de bioseguridad nosotros compartimos algunos espacios por ejemplo tenemos un comedor para los padres de determinada edad no me pregunten la edad pero yo ya estoy en ese comedor en ese comedor como sin ponernos de acuerdo hemos llegado a unos acuerdos muy sencillos por ejemplo nosotros nosotros no hablamos todo el día de la epidemia de vez en cuando se comenta una noticia por ejemplo una noticia que da cierta esperanza en mi país Colombia es que parece que por fin se está estabilizando el tema de contagios y el tema del número de fallecidos porque usted sabe que esa curva es terrible esa curva va subiendo 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 pero parece por los datos de la última semana parece que que estamos estabilizando esa curva o como se dice aplanando esa curva esa es una noticia bonita esa noticia se comparte pero lo que estoy diciendo es no estamos hablando de eso todo el tiempo porque eso también hace daño entonces hay que hay que escoger y limitar las fuentes de información que más hay que hacer una cosa muy importante es que para este tema en el que estamos que es educar el miedo bueno es importante unificar la autoridad en la familia para el bien de todos para la salud mental y afectiva de todos por favor escuchenme es necesario unificar la autoridad en la familia que quiere decir esto que algunas veces tenemos papás que son súper nerviosos y mamás que son un poco más tranquilas o a veces es al contrario hay mamás que son súper obsesivas yo conocí el caso por ejemplo de una señora que tenía tanto miedo con este tema de la pandemia que no abría las ventanas de su casa porque ella sentía que en cualquier momento se iba a entrar el virus y yo no sé la iba a atacar hombre es una exageración total está bien estudiado cómo se propaga el virus pero ella estaba obsesionada con eso entonces es muy importante que en la familia delante de la presencia de Dios y con un buen diálogo se llegue a los acuerdos necesarios para que haya unidad en la autoridad la unidad en la autoridad da algo maravilloso que se llama estabilidad y en estos tiempos donde hay tantas incertidumbres tantas amenazas y tantas dificultades en estos tiempos debemos favorecer todo lo que traiga estabilidad entonces el miedo bueno se cuida cuando dentro de la familia hay unión en la autoridad particularmente pues será papá y mamá ese es el caso más frecuente pero puede haber otros casos ¿qué otro consejo podemos dar para esto de educar el miedo bueno? mira hay que establecer lo que en todas partes se llama los protocolos por ejemplo llega una persona de la calle ¿cuáles son los protocolos adecuados de seguridad? ¿qué significa un protocolo? es un procedimiento es un conjunto de acciones que tienen un significado y un propósito por ejemplo en una casa que yo conocí tienen esta costumbre cuando llega la persona de la calle es necesario primero rociar con algún desinfectante a base de alcohol usualmente los zapatos las suelas de los zapatos y esos zapatos se quedan en un tapete específico la persona entra en medias o calcetines entra descalzo o en calcetines o medias entra en la casa dependiendo de las circunstancias dependiendo del grado de peligro vendrán otros protocolos pero casi en todas partes lo primero que se hace después de dejar los zapatos o limpiarse bien es lavarse abundantemente las manos siguiendo todo el procedimiento eso hay que hacerlo si la persona ha estado en una zona de cierto peligro a veces es necesario pedir que se cambie de ropa o que se bañe eso sucede yo conozco el caso de una familia tienen un adulto mayor es población sumamente vulnerable y este hombre necesita de la atención de enfermeras pues han tenido que llegar al protocolo de que cuando las enfermeras llegan de la calle pues tienen que cambiarse de ropa y tienen que bañarse antes de atender a este personaje establecer fíjate el lenguaje que estoy utilizando establecer protocolos razonables admitidos por todos hace que el miedo el miedo malo disminuya y hace que el miedo bueno es decir la sana prudencia crezca tengan ustedes en su casa sanos protocolos sobre esas cosas sobre lo que tiene que ver con cuidarse por ejemplo en muchísimos lugares supongo que es así en la mayor parte de los sitios donde nos están viendo ahora uno de los protocolos es mira vas a salir a la calle vas con tu tapabocas mascarilla como tú lo llames vas a salir con eso y es muy importante que todos en casa tengamos los mismos protocolos ¿por qué? porque eso da estabilidad y la estabilidad la certeza digamos esas sanas rutinas esas sanas costumbres ayudan a cultivar la paz estas son recomendaciones buenas terminemos vamos a terminar esta sencilla enseñanza con dos cosas primero vamos a hablar de un don del Espíritu Santo que necesitamos muchísimo para vencer al miedo vamos a hablar de un don del Espíritu Santo muy brevemente y después vamos a tener un momento de oración pidiendo al Señor que pacifique nuestros corazones que tenemos que ser prudentes si pero una cosa es estar en el mundo de la prudencia y otra cosa es estar en el mundo del pánico y como se cultiva la prudencia sin cultivar el pánico pues con las recomendaciones que hemos dicho buenas fuentes de información unidad en la autoridad protocolos establecidos eso es lo que se hace y poco a poco la paz va asentándose en nuestros corazones para sobrellevar esta situación que no es nada fácil hay muchas cosas en las que hay incertidumbre los colegios incluso las mismas iglesias allí donde se puede asistir a las iglesias aquí en Colombia estamos atrasadísimos en eso sobre todo en Bogotá eso me da mucho dolor pero bueno entonces hay que seguir todas estas recomendaciones hay que cultivar la estabilidad y hay que pedir un don del Espíritu Santo que va a ser el centro de nuestra oración de conclusión hoy ¿cuál es ese don del Espíritu Santo? se llama el don de consejo ¿recuerdas que son siete los dones del Espíritu Santo? si los recuerdas escríbelos en el chat por favor los siete dones ojalá no tengas que buscar en internet ojalá no tengas que buscar en internet a ver si te sabes los siete dones del Espíritu Santo hay que sabérselos claramente hay que sabérselos de memoria cultivar la memoria para el bien bueno uno de los siete dones del Espíritu Santo es el don de consejo ¿y qué es lo que hace el don de consejo? es una maravilla porque el don de consejo es lo mismo que antes decíamos sobre las palabras sabias que te pueden dar tu papá tu mamá tu esposo tu esposa tus buenos amigos tu hermano tu hermana ahora imagínate que no es ni tu papá ni tu mamá es Dios el don de consejo no es en primer lugar para aconsejar a otros el don de consejo es en primer lugar para recibir tú tú recibir tú la inspiración del Señor es algo así como ser sanamente sensibles sanamente sensibles ¿a qué? sanamente sensibles a la inspiración de Dios una de las palabras más fuertes que Dios le dijo al profeta Ezequiel una palabra que se refería a la obstinación y terquedad del pueblo es esta palabra son un pueblo duro un pueblo de dura serviz ¿qué significa dura serviz? la palabra serviz significa cuello y ser de dura serviz ¿qué quiere decir? que no te doblegas que no te dejas y cuál es el grave peligro que si no te doblegas ante Dios estás en el fondo siendo esclavo de tu capricho eso en el mejor de los casos porque posiblemente estás siguiendo las pésimas inspiraciones de las tinieblas entonces el don de consejo es bendito para estos momentos que estamos viviendo ¿por qué? porque en estos momentos que estamos viviendo necesitamos tener sana y santa prudencia prudencia y la prudencia es el punto justo yo no puedo caer en la irresponsabilidad del que no toma ninguna precaución pero yo tampoco puedo volverme obsesivo lleno de pánico paralizado y sin oración yo tengo que tener el punto justo y ese punto justo es el que te da el don de consejo el don de consejo es el que te da la posibilidad de encontrar esa medida justa de tal forma que se cumpla en ti lo que dice el salmo caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará a ti no te alcanzará bueno siempre estamos en las manos de Dios Dios sabrá cómo nos lleva pero lo que a nosotros nos respecta tenemos que cuidar nuestra salud y nuestra vida entonces entonces cuál es el camino eso es lo que nos da el don de consejo es tan bella esa promesa es la última cita bíblica que les voy a pedir la última cita bíblica los he visto trabajando muy bien eso me alegra eso me anima última cita bíblica dice el señor oirás a tu espalda una voz que te dice cuál es el camino las palabras que acabo de decir no son una cita textual porque si doy las citas textuales yo solo me los conozco y ustedes ponen en google y ya les da la cita oirás a tu espalda una voz que te muestra el camino esa voz que te habla como a tu espalda y te dice ella a la derecha cuidado por aquí a la izquierda otra vez a la izquierda ahora a la derecha esa voz cuál es esa voz ese es el don de consejo eso es lo que Dios quiere darte el don de consejo y eso es lo que debemos pedirle al señor porque la verdadera victoria sobre el miedo necesita del don de consejo para que tú tengas esa medida justa de tal manera que no vas a ser irresponsable pero tampoco vas a vivir en el pánico vivir en el pánico no es vida y vivir en la irresponsabilidad es llamar a la muerte no lo tuyo y lo mío no puede ser eso a nosotros a nosotros nos corresponde el punto justo y eso es lo que nos da el don de consejo cerramos con una oración mis hermanos Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo elevamos nuestro corazón hacia ti en estas horas difíciles horas de incertidumbre y tribulación horas de dolor y de duelo en muchos lugares horas de preocupación e incertidumbre como hemos dicho tantas veces Jesús Jesús compasivo Jesús manso y humilde de corazón compadécete de nosotros mira el trance que estamos viviendo mira cuántas personas llenas de incertidumbre llenas de dolor llenas de preocupación han perdido la paz pero no queremos tampoco ser irresponsables Jesús pide para nosotros te suplicamos pide para nosotros el don del Espíritu Santo pide para nosotros el don del Espíritu Santo Señor Jesús que venga a nosotros y que traiga sobre nosotros especialmente en esta noche el don de consejo trae para nosotros el don de consejo Jesús suplica ese don de Espíritu que nos dé el don de consejo en primer lugar para vivirlo nosotros y en segundo lugar para irradiar la prudencia natural y sobrenatural en nuestros hogares en nuestros amigos allí donde nos encontramos Jesús pide para nosotros el don del Espíritu Santo que no tengas que regañarnos como regañaste a los discípulos asustados en el mar de Galilea porque dudaron hombres de poca fe que no tengas que regañarnos que seamos dóciles a ti y que tu gloria se cumpla en nuestras vidas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que no tengas que regañarnos